A la economía hoy les presentamos tres locales que funcionaban en Guayaquil y que luego de la pandemia sus sueños se arriesgaron a reabrirlos ofreciendo un amplio menú gastronómico. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta que en estos sitios se saborea el puro estilo esmeraldeño. Veamos. Es una sazón netamente esmeraldeña que se impone en el sur de Guayaquil, específicamente en la isla Trinitaria. Este negocio es familiar. Cangrejal aquí es barita, que en plena pandemia tuvo que cerrar sus puertas, pero con el pasar de los meses y respetando las medidas de bioseguridad, volvió a abrirlas. Una idea propia que empezamos con mi esposa y decidimos lanzar nuestra gastronomía esmeraldeña a nuestro sector donde vivimos, que es el sector de Trinitaria. Solo familia, aquí trabajamos, mi esposa, mi hija, mis hermanos, que pensamos en el crecimiento también de la familia. Henry Salazar es el duro de la cocina. Ha trabajado en varios hoteles reconocidos de Guayaquil y ahora quiso unirse en este emprendimiento de su hermano mayor para poner en práctica su amplia y deliciosa gastronomía, que es a base de verde, maní y mariscos. El arroz marinero tiene una variedad de todos los mariscos, exactamente todos. Tenemos pulpo, tiene camarón, tiene concha, tiene cangrejo. El cocao sótico tiene un producto que solo lo encuentras en la parte de esmeralda, que se llama patemula, con un cocao que tú lo pruebas y tienes que correr. La corvina de salsa de mariscos es una corvina de roca, viene con chicharrones, viene chicharrones de corvina mismo, tiene salsa de mariscos. Siguiendo con nuestro recorrido, nos dirigimos al sector de Sabanes 4, al norte de la urbe. Allí visitamos la corvinchería, al igual que muchos ecotorianos fueron golpeados económicamente por la pandemia. Su residencia la tuvo que modificar para iniciar con este emprendimiento. Esta zona pues lleva alrededor de 8 a 10 años ya activada comercialmente, cada vez hubo más casas convirtiéndose a locales, o era de vender la casa o unirnos. Entonces decidimos unirnos porque gracias a Dios pues tengo los conocimientos y las ganas de trabajar en esta área. Marcelo Jaramillo se encarga de hacer los tradicionales corviches. Sostiene que esta receta se la enseñó su señora madre, aunque en esta ocasión agregó otros ingredientes que hacen de su producto algo diferente. Aparte de los camarones y el pescado que es lo común, en los corviches decidimos utilizar el chicharrón, el cerdo. Funcionar el cerdo con el verde y el maní, viene espectacular. Incorporar pollo desmechado o carne de res desmechada dentro de un corviche también con el verde, con su sazón y el maní. Y finalizamos nuestra visita en el sector de las horquillas, donde abre sus puertas desde hace 6 meses atrás, bollo tricolor. Su decoración lo dice todo, camisetas y banderas de nuestro lindo Ecuador. Freddy Hurtado es el encargado de atender y promocionar su bebé. Nos cuenta que esta idea nació en el hogar, junto a su esposa. Necesitábamos generar un poquito más. Ella nos dijo, bueno, vámonos por la parte de la comida, porque nosotros hemos tenido otras actividades también. Tuvimos una carnicería. Y lo que más le emociona es que sus bollos ya son de exportación. Nuestros bollos son ecuatorianos para Europa y para el mundo, para donde sea que nos pidan, porque hemos tenido familiares en otros lados también. Y bueno, nos dijeron, bueno, ahora son tricolores. Debido a la gran acogida de los bollos, tuvo que ampliar su carta gastronómica. Tenemos ceviches, tenemos el combo tricolor, mezclamos el bollo y ponemos un mini ceviche de camarón. Somos bollos tricolor, lo mejor del Ecuador. Tres nuevos sitios que sin duda reflejan las ganas de sus propietarios en mejorar sus economías, ofreciendo una amplia gastronomía ecuatoriana. Con ellos se unen a la reactivación económica que tanto anhelamos. Con cámaras de David Arandi, informó Carlos Julio Gurumén. Bien, ahora les contamos que Carchi recibió con Algarabía a la medallista olímpica Tamara Salazar. La ciudadanía formó una caravana para ovacionar a la deportista que consiguió medalla de plata en Tokio 2020. Tamara Salazar arribó a la provincia del Carchi pasada las 14 horas aproximadamente. En cada uno de los cantones recibió la ovación de miles de personas que salieron a las calles a aplaudir a la vicecampeona olímpica. Desde uno de los vehículos de la prefectura saludaba emocionada, luciendo en su cuello la presea plateada. Ya en Tulcán recorrió las principales calles de la ciudad y posterior la caravana llegó hasta el parque principal, en donde se preparó un recibimiento apoteósico. Por el cariño del pueblo, de la gente. Contenta, feliz, por todo lo que hicieron por el recibimiento. Estoy satisfecha con la gente. Muy emocionada expresó el agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano, en especial al de su gente carchense y su olvidada parroquia San Vicente de Pusir. Para ella no ha sido fácil llegar hasta este punto. Deportista desde los 13 años, que ahora vio cristalizados sus sueños en las Olimpiadas en Tokio. Manifestó que ahora mantiene un compromiso mayor y que continuará su preparación después de un pequeño descanso con su familia. Mantiene metas importantes y espera brindar más sorpresas al país. Han pasado ya 12 largos años de esta carrera deportiva y no sé, no, le he cogido un amor. Entonces yo creo que esto, es a base de eso, el amor que le tengo a este deporte, al levantamiento de pesas, a pesar de que mucha gente ha dicho que este deporte no es para las mujeres, pero aquí estamos las mujeres, demostrando todo lo contrario. Los padres de la deportista agradecieron primero a Dios, con tal emoción al pueblo ecuatoriano, por el respaldo que lo sintieron desde el primer minuto de su participación. Me siento orgullosa de saber que una mujer ecuatoriana ha logrado representarnos y dejar su dueña a nivel mundial. El apoyo ha sido mínimo, pero el esfuerzo de cada uno de los deportistas es de sacrificio y ahí están los resultados. Informa Miriam Enríquez. La información, el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Banegas, responde a las acusaciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, quien afirmó que tendría una relación con el caso Las Torres. Reveló que es accionista de una compañía de seguridad que tras conformar un consorcio, firmó un contrato con Petro Ecuador, pero no fue su representante legal. Que tienen informes con responsabilidad penal. Hablamos de asambleístas. Por supuesto, Ricardo Banegas. Abierta confrontación que a juzgar del asambleísta nacional por Pachacuti busca enlodar su nombre en el caso Petro Ecuador, que mantiene preso al ex contralor Pablo Sely. La Procuraduría General del Estado ha presentado la acusación particular. Ahí no está mi nombre y tampoco está el nombre del representante legal del consorcio Oro Negro. Que es accionista de una empresa de seguridad que conformó el consorcio Oro Negro para firmar un contrato con la estatal petrolera en 2016 y terminó en 2019. El juez de cuentas, que es la Contraloría, ha señalado que Oro Negro ha cumplido el contrato sin sobreprecio y sin nada que reclamarle. Por otro lado, aclaró que los 75 votos en contra de la suscripción del convenio con el CIADE no desconocen el dictamen de la Corte Constitucional que estableció. No era necesaria la venia del Parlamento. La demanda inconstitucional es sobre el contenido del convenio. Una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Son dos cosas diferentes. Mientras ellos pierden el tiempo en cómo poner obstáculos para el desarrollo del Ecuador, yo estoy aquí concentrado visitando este proyecto para decirle a los ecuatorianos que este es el modelo de desarrollo que nos conviene hacia el futuro. Al final, un ex colaborador de un canal incautado que entró en liquidación exigió la intervención del asambleísta para que le paguen su indemnización junto a otros compañeros pendientes desde hace varios años, informó Jorge Escobar. Y como lo anunciamos, una mujer denunció la muerte de sus tres gatos en el norte de Guayaquil. El culpable fue sentenciado a nueve días de prisión y el pago de 1.500 dólares y esta es la primera vez que una persona es sentenciada por matar animales en el Ecuador. Para Alexandra, hay algo de alivio luego de que autoridades judiciales dieran a conocer la sentencia en contra de un sujeto quien habría envenenado a varios gatos en el norte de Guayaquil. He pasado más de un año realmente, pero ya más satisfecha, si se puede decir así, porque ya no tendríamos más expectativas, sino que ya se dio la sentencia por el señor juez. Esta es la primera vez que las autoridades aplican sanciones en contra de una persona que acabó con la vida de tres felicitos para su propietaria. La justicia ha llegado, es lo que asegura, y nos contó que perder a sus mascotas es sentir la misma ausencia de integrantes de su familia. Envenenaron a tres de mis gatitas, bueno, a medida que pasaba esto, yo me puse en contacto con diferentes personas, fundaciones, personas, incluso esta persona es el medio, traté por todos lados de buscar quién me pudiese ayudar, incluso puse una denuncia en el municipio. Que este caso ha sido único. El abogado encargado de llevar a cabo este proceso dice que con la sentencia se marca un antes y un después. Los animales son seres vivos, y ahora se pensará dos veces antes de atentar en contra de la vida de ellos. Estuvo por algún tiempo en nuestra legislación, pero era letra muerta. Este juez, honesto, valiente, ha contribuido a que se haga justicia. El sentenciado tiene una pena específica, la cual aún está en proceso de apelación. Lo priva de la libertad, lo sanciona con prisión de nueve días, el pago de una indemnización de 1.500 dólares a la denuncia.